Buenas tardes, buenas noches, buen día, depende en qué momento estén mirando este video. Y bueno, para quien no me conocen, yo soy Mariano Basualdo Colliar y hice un video precedente en el que he hablado del servicio militar suizo. Y me pareció interesante hacer otras pequeñas reflexiones en cuanto a eso. Yo estoy haciendo mi servicio militar porque aquí en este país es obligatorio, el servicio militar es obligatorio para todo hombre de nacionalidad suiza. En el que, bueno, te contactan a cierta edad a partir de los 18 años para pasar una cita de información, digamos, en la que después tenés que, seguido de eso, tenés que pasar una serie de pruebas físicas para entrar. Y una vez pasado eso, uno cumple su servicio militar que es la escuela de reclutamiento, que son 18 semanas y después cada año uno tiene que cumplir 3 semanas de cursos de repetición para seguir perfeccionándose, digamos. Como yo estoy haciendo la escuela de reclutamiento en este momento, me pareció interesante recalcar ciertos puntos sobre las cosas que se aprenden que son súper importantes, digamos, para la vida de uno, la vida civil de uno. Y la primera es que, quizás muchos dicen que no, pero yo sentí que se hace mucho ejercicio físico, mucho deporte, y yo encontré eso súper, súper importante, porque creo que el ejercicio físico es súper importante para el cuerpo y para la salud. Y estar en movimiento hace bien oxigenación del cuerpo, del cerebro, y uno tiene más claras las ideas, siento que es algo a favor y positivo en cuanto a la mirada de un servicio militar. Quizás algunos la ven como algo negativo porque no les gusta hacer deporte, pero un mínimo de deporte hay que hacer, pero es algo súper importante. Después otra cosa, uno en el servicio recibe mucho material de trabajo, uno tiene que aprender a gestionar ese material, a cuidarlo, y a ser responsable de ese material en caso de pérdida. Eso también te enseño un montón, teniendo en cuenta que uno el servicio militar lo hace de joven, uno lo va a hacer a los 40 años, 60 años. Uno está convocado a los 18 años y tenés hasta los 25 años para hacer tu escuela de reclutamiento y, digamos, uno está en ese pleno desarrollo, el desarrollo de la personalidad, donde aprende a cómo manejarse de manera autónoma en la vida y gestionar mucho material y poder hacerse cargo de eso con responsabilidad y con una mentalidad de orden. También yo creo que es súper interesante y súper bueno y positivo para aprender a temprana edad, que nos va a ayudar para lo que sigue en el transcurso de nuestra vida. Eso yo lo encontré súper importante, otro punto a recalcar. Después, bueno, cuando uno va, te relacionas con gente de todas las partes, las diferentes partes del país. En Suiza se hablan cuatro idiomas nacionales, que es el italiano, el francés, el alemán y el romance. Bueno, el romance está un poco, el porcentaje más bajo. Pero el hecho de que salen cuatro idiomas nacionales, en el servicio uno encuentra los cuatro idiomas. El romance mucho menos, casi nada, pero el alemán y el francés son, digamos, al máximo. El italiano también no es tanto, pero el alemán y el francés y el italiano también lo encuentras ahí. Y eso te ayuda a relacionarte también con gente que tiene otra mentalidad, porque eso equivale también, si uno no conoce la lengua, a poder comunicarse con el otro, a poder transmitirle algo. Porque forzosamente vas a hacer grupos con esas personas y te ayuda también a poder ser más empático con el otro y más sociable. Porque uno también desarrolla ese espíritu de camarada. Y siento que conocer gente y compartir ideas es súper enriquecedor para uno mismo, ¿no? Uno aprende todo el tiempo y la relación con otros es súper genial, súper genial. Te pueden dar diferentes ideas, diferentes perspectivas de vida. Y una lengua diferente es otra vida diferente, otra manera de ver el mundo diferente y es súper positivo. Después, mi último punto que quiero regalcar, no quiero ser tan venso, pero súper importante también, es la cuestión del tiempo. Hay mucha rigidez, no en vano es suiza, hay mucha rigidez en el horario, en respetar cada segundo y cada hora que nos dan para hacer ciertas cosas, ciertos ejercicios. Y uno tiene que aprender a respetar eso de manera muy exigente. A la vez uno puede decir, bueno, es demasiado, pero yo encuentro o miro más bien el lado positivo en el que a veces uno se toma mucho tiempo para hacer cierto ejercicio o para hacer cualquier cosa que hagamos en nuestra vida cotidiana. Está bien hacerlo con algo de tiempo, tomarse su tiempo para hacer las cosas, pero creo que uno puede también optimizar el tiempo y usarlo de manera más eficaz. Porque realmente el tiempo es algo que se esfuma y que se va rápido y que realmente no podemos detenerlo. Entonces es algo súper valioso también. El tiempo significa respeto hacia el otro, porque cuando respetamos el tiempo, un tiempo determinado que nos dan, es respeto por nosotros, por el valor de nuestro tiempo, de nuestra vida y el valor de la otra persona también que está esperando cierta cosa de nosotros o cierto objetivo a cumplir. Y creo que es súper importante tener en cuenta eso, después uno aprende que el valor del tiempo, ¿no? Que las cosas, estamos súper delimitados por el tiempo, ¿no? El hecho de que la vida se termine en algún momento hace que uno delimite todas las cosas que va a hacer en su vida. Estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, etc. Y tener esa idea del tiempo y saber usarlo estratégicamente, yo creo que es súper importante y es un punto a súper a valorar, digamos. Y en el servicio se hace mucho hincapié en esa parte. Y nada, me pareció súper enriquecedor y súper positivo y hacer esta pequeña reflexión sobre eso creo que es interesante. Así que es un poco eso lo que quería contar. Espero no haber aburrido un poco con mi discurso. Y bueno, que pasen linda tarde, linda noche, linda mañana. Para que quieran saber, en este momento estoy en una parte de Suiza, que es la parte alemana, que se llama Interlaken. Interlaken en alemán significa entrelago. Y es una parte muy bonita a visitar. Si en algún momento visitan Suiza, los invito a conocerla porque es increíble. Y bueno, chau chau.